Es una de las imágenes del arranque del Congreso Internacional de la Lengua en la Capital, que inunda las redes sociales y las portadas de los medios nacionales y locales. Su Majestad, el Rey Felipe VI, tocando el cajón flamenco en la Plaza Frajela antes de disfrutar del recital inaugural en el Falla. Una reacción espontánea del monarca que decidió participar en la actividad organizada por el Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Cádiz en torno al origen del cajón y su punto de unión con Latinoamérica. Fue minutos antes de empaparse del quejío de Arcángel Marina Heredia y Carmen Linares en el Coliseo Gaditano con el espectáculo Tempo de Luz, un recital que viaja desde los orígenes hasta las propuestas más innovadoras del flamenco. Arte que también refleja su idiosincracia en la lengua andaluca. Sí, claro, hay muchas palabras que no sé si son flamencas y se extrapolan al andaluz, por decirlo de alguna forma, o el andaluz no la ha prestado el flamenco, pero es verdad que se ven reflejados porque el flamenco es del pueblo. Es nuestra señal de identidad lo que el pueblo escogió para comunicarse y está claro que tiene todo el sentido que esté dentro del Congreso de la Lengua. Un concierto a la altura del acontecimiento cultural que pone al flamenco como ejemplo del lenguaje universal que tiene su arraigo en Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!